Nos encontramos en esta tarde aquí en el Hogar del Niño, donde encontramos el equipo a pleno trabajando, haciendo cuentas, etc. Bueno, la directora obviamente nos va a comentar de lo que se viene prontamente y obviamente hay una invitación. Así que bueno, cuéntanos de qué se trata. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Parte del equipo, del gran equipo del Hogar del Niño está hoy presente. Como les dije que se venían cosas nuevas para nosotros, pero siempre decimos que sí. Esto es un encuentro que va a tener lugar el próximo sábado 21 y domingo 22 de mayo. Es un rodeo solidario. Anita va a explicar todo después, cómo es el desarrollo de las actividades. Pero algo maravilloso, a quien tengo que darle un agradecimiento especial, que es parte de nosotros, que es Guille, el dueño de la cabaña Don Segundo, donde él es el que armó todo esto, el que nos convocó para trabajar en la cantina, pero uniéndose a la problemática que tenemos en el hogar día a día para mejorar la calidad de vida de los chicos. Él dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Esto es lo que yo ofrezco. Así que Guille, en nombre de toda la comisión y de los chicos, agradecerte infinitamente todo lo que está trabajando, porque además está a full para que todo salga maravilloso. Es la gran copa Hogar del Niño, que ahora Anita va a contar de qué se trata. Y decirles a todos que los esperamos, como fue el jazz Una Noche Mágica, ahora va a ser dos días de mucha aventura, de mucho sol, de mucha adrenalina, con los caballos, con los chicos, con los adultos. Así que los esperamos a todos. Ustedes ven que el hogar hace de todo. Desde el jazz pasamos a los caballos y a las vacas. Y bienvenido sea. Así que nada, le doy la palabra a Anita, gran colaboradora y parte de la comisión, que junto a su familia nos propuso este evento y acá estamos. Adelante. Bueno, así me gusta, ¿no? Digo, todos sumándose un poco a esta gran familia, bueno, como siempre, ¿no? Entendiendo que hay una necesidad, que este también es importante, ¿no? Esta alegría un poco que manejan, como dice Coralia, pasamos del jazz a los caballos, no importa, la cuestión es seguir adelante y mejorar la calidad de vida de los chicos. Así que, bueno, contanos, Ana, de qué se trata entonces lo que se viene este fin de semana. Bueno, este rodeo solidario consiste en una paleteada que es de adultos. Esta paleteada arranca sábado al mediodía, es todo el sábado a la tarde y domingo a la mañana. Y el domingo a la tarde se hace lo que es la parte camperito, que es con los chicos más chiquitos. Hay más de 30 chicos inscriptos, es impresionante. Y sabemos que eso va a llevar a mucha gente porque van los abuelos, los tíos, amigos. Bueno, lo que sí, nosotros los invitamos a que vengan a acompañarnos a consumir algo de la cantina, que es lo que nosotros estamos a cargo, el hogar del niño. Bueno, la cantina va a estar muy completa, desde todo lo que se imaginan de cafetería, café, té, chocolate caliente, todas cositas dulces para comer, tortas fritas que van a estar hechas ahí en el momento. Otro grupo va a estar con buñuelos, que los van a estar haciendo ahí en el momento, en fogones, adelante de todo. Después, bueno, ensalado vamos a tener, obviamente, sándwiches de carne, ya sea hamburguesa, choripanes, carne esbraseada. Vamos a tener, qué más, bueno, todo tipo de bebida, cerveza que nos acompaña, cerveza verdier. La realidad es que la cantidad de personas que nos están ayudando para esto es impresionante. Y lo que hizo Guille, que nos ayudó muchísimo a conseguir muchos sponsors, para que podamos conseguir todo lo de la cantina, te diría que casi de manera gratis, para que podamos sacar limpio toda la ganancia, viene todo para el hogar. Queremos llegar a lograr un monto importante como para poder manejar lo que es aguinaldos. Sí, porque después se nos viene. Y una cosa también re importante es que va a haber una rifa. Porque tuvimos la suerte que Marquitos de Palma nos regaló una bicicleta y la gente de Pardo, que es sponsor de Guille de toda la vida, nos regaló un parlante para hacer karaoke. Así que, bueno, esta rifa va a tener un costo de, el número, 200 pesos. Y si no, podés comprar 3 por 500. Los números los tenemos todos los miembros de comisión. Y si no, cuando se acercan el fin de semana, piden el numerito y el sorteo va a ser el domingo, cuando entregamos la gran copa al ganador de la paleteada, a la tarde, cuando entregamos la entrega de trofeo, ahí se hace el sorteo en vivo. Y el beneficiario se va en bicicleta y el otro se va haciendo karaoke. Así me gusta. Es importante decir que la entrada, por supuesto, es totalmente gratuita. Y que lo que pide Anita, además ella ha hecho arroz con leche, está haciendo budín de pan. Ella no dice por qué a ella no le gusta. Es muy humilde, pero ella está cocinando mucho, mucho. Y nada, la idea es que, como es entrada gratuita, para todo el público, puedan ir a consumir, llevar su termo. El agua caliente va a ser gratis. Así que me llevo la reposera. Hay mesas que también nos prestaron, los chicos de la cantina, que siempre están presentes con nosotros, mesas y sillas. Pero también pueden llevar su reposera y decir, bueno, me llevo el termo y consumo las cosas del hogar, que tan ricas son. Sí, ¿sabés qué? No sé si quedó claro dónde era el lugar. Bueno, Cabañado en segundo. Es de la ruta que va a Recife, la bajada a GAN, el camino de tierra que va a GAN, son aproximadamente dos kilómetros desde la bajada de la ruta y ya ahí va a empezar a estar señalizado, es el primer camino a la derecha. Pero bueno, quédense tranquilos que ustedes agarran el camino que va a GAN y ya va a estar señalizado y los carteles te llevan hasta la cantina del rodeo, que somos nosotros. Ahí está, ahí está. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque digo, bien decían, es en la Caba, en una quinta, pero bueno, es en un campo. Y la entrada no es solamente para los familiares de los que participan, sino que está abierta a todo el público. Es para toda la comunidad. Es el camino de tierra a GAN, cerámica, dos kilómetros, y como dice Anita, es la casa de ellos, donde ellos tienen la cabaña de Don Segundo. Es para toda la comunidad. Es un espectáculo muy lindo. Ellos cuentan, han preparado todo, lo que es la pista, está todo preparado para que sea un gran evento. Y el domingo, el broche de oro a los chicos, que van a hacer esto que es tan lindo y que a los chicos tanto les gusta, que van a alentar. Es abierto a toda la comunidad. Ojalá podamos contar una vez más con todos ustedes, como siempre nos acompañan. Y que el clima esté lindo, agradable, es temprano, justamente comienza temprano, para aprovechar el solcito. Nada más para decir de mi parte, no sé ustedes. Y otra cosa es que todo, todo lo recaudado durante todo el fin de semana, es todo para el hogar del niño. También, no puedo hablar porque estoy amenazada de mi casa, pero hay muchísimas sorpresas para el hogar. Sé que hay muchos sponsors de Guille que lo acompañaron toda la vida, que también lo están acompañando en esto. No puedo hablar de monto, porque estoy... Pero nada, sé que para el final, para el domingo a la tardecita, nada, se vienen sorpresas muy lindas. Así que también ustedes están invitados, si nos quieren acompañar en ese momento. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y las felicito por todo el trabajo y el empuje que le ponen a esto. Todos invitados, estamos todos invitados, entonces este fin de semana a pasarla con el hogar del niño. Muchas gracias. Gracias por estar y gracias por siempre acudir.